La persona que observa, critica, cuestiona, quiere fiscalizar, parece que confunde la labor. Empiezan a las 5 de la tarde y a veces empiezan a las 8 de la noche. Mira, somos 3, creo que siempre nos ven 3, pero bien valientes. Básicamente, si se programan horas de la tarde para cumplir, digamos, toda la agenda que se tiene programado. El detalle que estaría subiendo, me dice, a cada una hora estará de vuelta. ¿Sería cuestión de sugerir un horario más asequible? Ya me dijeron por ahí que están discutiendo mucho, que están peleándose. Sí, esta ha sido una de las observaciones también que hice y yo anteriormente. El desempeño de los representantes de la población como consejeros regionales y regidores en los últimos años ha venido de más a menos. Y eso se nota claramente cuando en su mayoría no demuestran ese compromiso que se hace en campaña electoral. Salvo para decir, ¿acaso que son autoridades? La tarea del político es lenta y paciente. Se realiza cada día. A través de los años requiere esfuerzo, obstinación, perseverancia. Además, necesita la capacidad de respetar, negociar, consensuar, saber retroceder, establecer alianzas. Pero parece que a nuestros actuales políticos o autoridades electas, entre consejeros y regidores, de esto no tienen nada. ¿Será la improvisación con la que se elige? ¿O es el resultado que tenemos hoy en día? ¿Van en las listas solo para rellenar o por ser regidores? Van porque, bueno, en principio se supone que hay un level social que adquiere uno como regidor de una municipalidad tan importante como la del Cusco. Y además de una dieta nada despreciable, ¿no? Para las condiciones en las que vive la mayoría de la población cusqueña. Y esto nos afecta, obviamente, al pueblo, ¿no? Por supuesto que nos afecta. Porque si ellos dedican el tiempo marginal al gobierno municipal, la gestión de la municipalidad cada vez va a ir deprimiéndose y va a ser menos importante para la ciudadanía. Yo le digo, en cinco meses, hoy día hablaba en el entorno de la universidad con muchos conciudadanos nuestros y decían que no sentían que hubiera gobierno municipal. Entre estos políticos que ingresaron en las últimas elecciones están algunos regidores de la Municipalidad Provincial de Cusco, quienes al parecer desconocen que ellos son una especie de legislador municipal, representante de los vecinos en el Consejo, un servidor público electo por votación popular en un conjunto con el alcalde. Se encargan de resolver los problemas de la ciudad. Pero en la Municipalidad Provincial, en estos más de 100 días de gestión, se ve a tres o máximo cuatro regidores. Los demás brillan por su ausencia y a muchos ni los conocemos. Miren, como ustedes son testigos los hombres de prensa, cada vez que vienen nos encuentran aquí, estamos justamente con mi homólogo, el regidor Ricardo Almanza, está el regidor Jafet y algunos otros regidores, pero curiosamente la persona que hace estas denuncias y declara de manera antojadiza, pues yo no sé si ustedes la encuentren aquí o yo no sé si está trabajando en algunas otras comisiones que preside, pero yo creo que ojalá esto terminase aquí. Sí, hay que abocarnos a trabajar por el bienestar del Cusco. Estamos atendiendo a la población, estamos trabajando en la labor de fiscalización y, cómo no, en la labor también de representación y de legislación. Mira, somos tres, creo que siempre nos ven tres, pero bien valientes, porque amamos mucho nuestra tierra, nuestro pueblo. Puedo hablar, sí, efectivamente de mi colega Miguel Ángel Cabrera, Jafet Cervantes. Estamos en constante diálogo, conversación, porque creo que el Cusco nos ha elegido para trabajar por el Cusco. No puedo hablar de mis demás colegas, creo que cada uno cumple su función adecuadamente desde el lugar que le corresponde y seguramente ellos tienen la capacidad, la fuerza, el profesionalismo de explicar en su momento la labor que están cumpliendo. Seguro la gran mayoría de votantes acude a las urnas sin saber por qué y para qué votan por un regidor. Y la pregunta tiene una validez extraordinaria, porque muchos ni conocen a quienes acompañan en la lista de candidatos. Si bien la función de regidor es de tiempo parcial, comprende la asistencia y la participación en las sesiones del consejo, pero el gran porcentaje de estos municipios le dedican a la municipalidad, es decir, al Cusco, el tiempo que les pueda restar, si les queda, con lo que demuestran que no tienen ninguna identificación con nuestro pueblo. Elegimos a estos 13 regidores, de los cuales se salvan únicamente tres. Están dedicados a sus actividades particulares o a su empleo y el tiempo marginal o residual le dedican a la acción municipal. Y esa es justamente parte de la falta de una convicción política, de identidad con la gestión municipal. Sé que por comodidad de algunos regidores, las sesiones de consejo se realizan en horas de la tarde y horas de la noche. Sí, esta ha sido una de las observaciones también que hice yo anteriormente. De manera que estas sesiones voy a también hacer pedido de que se considere de manera, digamos, alterna. Que unas veces sea en el turno de la mañana, otras veces en la tarde. Entramos en el quinto mes del año y da la impresión que no habrá mayor aporte para el pueblo de estos regidores. Ojalá nos equivoquemos y aparezcan, aunque sea para conocer los pasillos de la comuna. Y recuerden que la gestión está compuesta por la alcaldía como órgano central y conductor, acompañado de regidores, elegidos por votación directa, mediante el sistema de representación proporcional y que su cargo tiene una duración de cuatro años. Y si ya están cansaditos y no tienen tiempo y mucho trabajo, mejor que se vayan a su casa. Tal vez la dieta de más de 2.000 soles sea ínfima para ellos. Creo que sería cuestión de sugerir un horario más asequible, podríamos decir en esto, pero no es tanto por esconder. De alguna manera muchos de los señores regidores tienen la disposición completa desde las 4 o 5 de la tarde. Empiezan a las 5 de la tarde y a veces empiezan a las 8 de la noche y también depende de si son sesiones extraordinarias o si son sesiones ordinarias. Pero a veces los regidores laboran porque no impide trabajar a ese regidor. Pero si mirar situación pase acá cerca, en el Consejo Regional, el que también ha perdido toda prestancia que antes tendían, donde los consejeros hacían de todo para demostrar su trabajo, especialmente de la gestión 2011-2014, donde los debates eran fuertes, pero con sustento y se preparaban para hacer respetar su posición, donde el pueblo sabía y conocía a sus representantes al igual que de las provincias. Pero hoy en día, al igual que en la municipalidad, solo se conoce a unos cuantos, también máximo tres, aunque diga lo contrario, el presidente del Consejo Regional, Jorge Luis Segura. Esa función y esa cabalidad, esa función fiscalizadora, esa función de promover acuerdos en las regiones regionales, esa representativa que tenemos a bien de realizar. Y estamos en ese trabajo, empeñados en seguir fortaleciendo nuestro Consejo Regional, a que verdaderamente se puedan emitir buenos acuerdos regionales, que satisfagan verdaderamente las necesidades en nuestras provincias de la región. Entonces la pregunta es, ¿en qué andan los consejeros? ¿Acaso sabrán lo que señala el reglamento interno, que el Consejo Regional es el órgano representativo del Departamento de Cusco, encargado de realizar las funciones normativas y fiscalizadoras de control político, y que constituye el máximo órgano deliberativo y que emana de la voluntad popular, además ejerce sus funciones y atribuciones con autonomía conforme a la Constitución Política del Perú? ¿Tendrán acaso otros intereses que no les permite ejercer adecuadamente su cargo o conocer lo que dice su reglamento interno? Lo que siempre ha sido ahora, ya me dijeron por ahí que están discutiendo mucho, que están peleándose, y creo que si esta cosa continúa así, el futuro también del gobierno regional ya está echado. Espero solamente que no sea como el gobierno anterior, que, bueno, no tiene nada por qué recordársele. Ha desaparecido, no sabemos en qué estará el exgobernador. Casi en forma diaria acudimos al Consejo Regional como la población también, inclusive de provincias, acude en busca de los consejeros. Pero en su mayoría encontramos las oficinas cerradas. Y otras simplemente no están presentes. Y la respuesta de sus asistentes es la de siempre. Acaba de salir. Ya regresa o está en reunión. A muchos hasta ahora tampoco los conocemos. Pero de seguro su dieta sí se les deposita de manera puntual sus 4.200 nuevos soles, que es el 30% del sueldo del gobernador. ¿Ha preguntado usted y le dicen que no está...? Sí, sí, al secretario que está ahí asumiendo me dice, de acá de una hora estará de vuelta. Ah, ya, regresará nuevamente, a ver si lo encuentro. Bien, tiene que hacer trámites, me imagino. Sí, exacto. Bien, a seguir buscando entonces. También buscaremos algunos consejeros. Gracias. Parece que también por el Consejo Regional se busca acomodar los horarios al tiempo que disponen nuestros consejeros, pues las sesiones de consejo, a diferencia de gestiones pasadas, ahora se trasladaron por la noche. ¿O será que quieren evitar a la prensa, a la población? ¿O tal vez prefieren que algunos temas no sean públicos? ¿O qué etapa? Pero es muy poco, digamos, que la población que viene los ubique a ellos aquí en el Consejo Regional. Y en realidad están siempre, sus oficinas, los despachos del Consejo Regional tienen que estar abiertos, están abiertos ahí atendiendo. Y si hubiera cualquier queja, denuncia sobre el particular, que me lo hagan conocer. ¿El hecho de que se realicen las sesiones de consejo en horas de la tarde es para darle facilidades a quienes trabajan en horas de la mañana? No, básicamente si se programa en horas de la tarde es para cumplir, digamos, toda la agenda que se tiene programado y sobre todo, pues, para que no se cruce con las acciones y las actividades que tenemos en horas de la mañana. ¿Acaso nos equivocamos en elegir a nuestros representantes? ¿O los candidatos para salir del apuro colocaron en su lista a quienes se les presentó en el camino? ¿O fueron simples rellenos? Pregunta que de seguro mucho se hace. Pero al final, todos somos responsables de este desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!